Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Nueva Life Church. Bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos a todos ustedes. Es muy hermoso estar en la Casa de Dios todos juntos. Estoy muy emocionado por el mensaje del día de hoy. Ah, me encantaría que continúen tocando. Espera un momentito. Gracias. Sí, vamos a estar terminando la serie del día de hoy en la cual hemos estado el día del Pentecostés. Hoy es el día de la parte 7 y todo comenzó el día de Pentecostés. Hemos tenido algunos recesos en medio de todo esto y estaré compartiendo con ustedes este mensaje. Así que vamos a orar una vez más. Así que después de que terminemos de orar, pues por favor ya deje de tocar la música. Padre, te damos gracias por la música. Gracias por la hermosa escuela de verano bíblica que tuvimos. Y antes, Señor, de empezar en la palabra, queremos orar por el pastor Richard Weiss que está ahora batallando con el COVID y también el papá de Caio. Oramos, Señor, por un toque de sanidad sobre él. Oramos que tú completamente le sanes y lo hagas libre completamente de esto, de esta batalla que está continuando. Y levantamos a todos aquellos amados, gente en nuestra iglesia, ya sea en el cuerpo de Dios, Señor, o también familiares, donde quiera que estén, en los países diferentes. Oramos, Señor, por un toque de tu mano sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Te miramos a ti como nuestro sanador y tú continúas sanando en medio de la pandemia. Señor, ponemos nuestros ojos en ti, porque, Señor, así como en el desierto, Moisés levantó la serpiente en el desierto, Señor, y la gente que lo miró fue sanada, así también te miramos a ti porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Y, Señor, el día de hoy nos paramos en fe y confianza en tu bondad. Bendícenos hoy mientras estudiamos tu palabra el día de hoy y que venga servida nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno. Deseando ver todo lo que Dios tiene para nosotros mientras entramos en una transición del verano a la temporada del otoño, tenemos buenos anuncios de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Así que hoy, mientras terminamos esta serie del día de hoy, quiero recordarle a ustedes, quiero recordarles de dónde viene la palabra, de dónde viene la palabra Pentecostés. Porque el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia primitiva en la fiesta judía del día de Pentecostés. Y desde ese punto, ser pentecostal ha sido asociado con ese término, es asociado de estar, tú eres lleno, ya sea que estés ministrando o no. Y note ustedes cómo esta palabra Pentecostés se conecta con la administración del Espíritu Santo. En el Hechos capítulo 2, verso 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas como el Espíritu les daba. Hechos 2, 17, dice, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Hechos 2, 39, dice, esta promesa es para tus hijos y para todos aquellos que han sido llamados para el Señor. Esta es una promesa del Espíritu Santo y es para todos los creyentes. ¿Alguien puede decir amén? La parte 6, vimos la manifestación del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y que habían sido para todos. Así que no es un accidente que esta palabra esté conectada porque está conectada con el Espíritu Santo. Y la iglesia solo es la iglesia por el Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo, no hay administración del Espíritu Santo, entonces no hay iglesia. Somos salvos por causa del Espíritu Santo. Hemos nacido del Espíritu y esta segunda experiencia es el bautismo del Espíritu Santo y es una experiencia para todos los creyentes. Así que en la parte 6, aprenden a participar los creyentes en los dones del Espíritu Santo y hay muchas cosas ahí. Así que si usted perdió esta serie, usted puede regresar y escuchar las series. Y hoy quiero darle los versos en los cuales vamos a estarnos enfocando y estoy muy emocionado porque siento que hay cosas que en las Escrituras vienen a ser controversiales y usted necesita saber dónde está parado en su vida para que pueda navegar sobre estas cosas y no quiere tener una parte que usted quiere evitar. Hay personas que pueden traer confusión y en vez de nosotros abrazar estas cosas, las evitamos. Queremos tener un verdadero entendimiento entendimiento de la palabra para poder tener una completa revelación de la palabra en nuestro corazón. Y la parte 7 de esta parte 7 es estar orando en el Espíritu y en cierto nivel es un poco contradictorio para algunas personas. Y no es controversial. A veces fuera de nuestra zona de comodidad. Ah, yo no lo sé, pero necesitamos tener un buen entendimiento. Déjeme darle estos dos versículos. Primera Corintios 14, 5. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Dile a alguien, oh, espero que tú pudieras hablar en lenguas. Y diga esto a usted mismo. Ay, yo espero poder hablar en lenguas. Eso es maravilloso. Pero mire lo que dice en el próximo párrafo. Yo voy a volver y enseñar de esto. No lo voy a sacar del contexto completamente. Miren el verso 18, dice, no solo deseo que todos pudieran hablar en lenguas, pero yo hablo en lenguas más que todos ustedes. No sé si he expuesto todos juntos o cada uno individual. Él está celebrando ese momento porque en primera de Corintios 14, lo que él está enseñando, y no quiero que esté confundido ni que se pierda lo que estoy diciendo, voy a estar hablando de dos énfasis muy fuertes el día de hoy. Tenemos el énfasis de una edificación personal donde tú eres edificado por el Espíritu Santo. Y también en primera Corintios 14, también tenemos el énfasis donde otros son edificados. Y el enfoque de primera Corintios capítulo 14 es ver cómo se desenvuelven ambas cosas. Así que el punto principal número uno es que hay beneficios sobrenaturales cuando oramos en el Espíritu. Cuando los bautismos, los creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 4, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, una de esas evidencias era que habían sido llenos del Espíritu Santo. Esto es hablar en lenguas. Esto es hablar en lenguas, algo que estaba con ellos. Este era un don muy grande en sus vidas porque podían orar en el Espíritu todas las veces que ellos quisieran y les ayudaba a crecer y les ayudaba a estar animados y a ser edificados. Mire lo que dice a Judas capítulo 20. Mi punto es este, y luego orar en el Espíritu, orar en el Espíritu Santo edifica tu fe. Ahora, yo sé acerca de mí, yo quiero que mi fe sea edificada y yo creo que todos queremos que nuestra fe sea edificada. Y esto es exactamente lo que hace el Espíritu Santo cuando hablamos en lenguas. Pero les voy a regresar un poquito al verso 17 porque habla de las diferentes cosas que están pasando en los últimos días, diferentes directorias. ¿Se han fijado ustedes cómo en el mundo las cosas se están poniendo cada vez más oscuras y cómo el pueblo de Dios está brillando más? Y esto creo que es algo muy importante porque el pueblo de Dios está brillando mucho más fuerte. Y cuando ellos reciben el toque de Dios, pueden verlo muy claramente en sus vidas. Pero dígale a alguien, pero tú. Ah, me encanta eso. Recuerden las palabras Amados, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habrá gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estas son personas esenciales, personas que causan divisiones. Pero mire, cache la próxima frase que dice, no teniendo el Espíritu. Descanse un momento. Ahora veamos el verso 20. Pero tú, dígale a la persona a la par de usted, pero tú, amado, edificándote a ti mismo en tu más santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tú no eres de ese grupo. Eso que les acabo de describir, esa no eres tú. Esto eres tú. Edificando tu fe, orando en el Espíritu. No se regrese, no sea parte del Señor en esta hora, no se comprometa con el mundo, no deje que le saque la desilusión o que la muevan de la verdad o que se vaya a deseos mundanos. No, oren el Espíritu edificando su fe para que se ponga fuerte y más fuerte y más fuerte a esta hora. El enemigo viene a cansar a los santos de Dios, pero la Biblia dice que aquellos que conocen a su Dios serán fuertes. Y así es, orando en el Espíritu como se ponen fuertes. Pero tú, mire lo que dice en el mensaje, cuidadosamente edifica tu fe, edifícate a ti mismo en tu santísima fe orando en el Espíritu, estando en el mero centro del amor de Dios. Estar orando en el Espíritu es estar reconectado con el Señor y me encanta eso porque algunas veces no sé qué orar y usted no sabe qué orar y tenemos nuestro corazón pesado, ni sabemos dónde comenzar, pero me encantan los salmos porque algunos de los salmos comienzan diciendo ayúdame Señor y solo estamos orando y pidiendo ayuda y no sabemos ni siquiera dónde comenzar, pero orar en el Espíritu es un poco así. A veces yo ni siquiera sé dónde voy a empezar a orar, pero empiezo a orar en el Espíritu y mire lo que sucede cuando hacemos esto. De momento, la ola de fe se empieza a levantar en usted. Hay una conexión a Dios donde comienza y usted se empieza a reconectar y empieza a ser refrescado y de momento usted se da cuenta que su fe se ha conectado y necesitamos eso. Necesitamos ser un pueblo de oración, de orar en el Espíritu. Necesitamos aprender a hacer eso como pueblo de Dios. Déjeme darle algunos versículos de orar en el Espíritu porque hay muchos beneficios. Orando en el Espíritu le da acceso a un lugar de comunión, de comunión y de relación con el Espíritu Santo. Si usted se conecta, Segunda, Primera, Corintios 14, 2 dice, porque el amor de Dios, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Es a Dios tiene la intención de que tengamos comunión con Él, una relación con Él, una intimidad con Él, una conexión, una amistad con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, 2 dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, no le habla al hombre, sino que le habla solo a Dios porque nadie le entiende a menos que usted tenga la interpretación de lenguas y ese es otro asunto del cual hablaré después. Pero si usted habla en lenguas, nadie le entenderá, pero en el Espíritu usted está hablando misterios. Es algo profundo llamando a la profundidad y mientras ora en el Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu conoce todas las cosas, escudriña, el Espíritu escudriña todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. Así que, aún, aún las cosas del universo son buscadas por Dios. Así que, cuando usted ora en el Espíritu, las cosas profundas vienen a usted. Usted se pone en comunión con Dios y muchas veces cuando usted ora en el Espíritu, en vez de hablar en inglés, de orar en inglés o en español o en cualquier idioma que usted hable, lo que sucede es, usted está poniéndose en un lugar de comunión y luego de entendimiento. Y cuando usted empieza a orar en su propia lengua, su propio idioma, quizás su propia lengua es árabe, usted empieza a orar en árabe y luego usted se pone en una comunión con Dios. Y estas dos cosas suceden a nosotros y el orden puede cambiar, pero venimos al punto de comunión con el Señor. Y lo tercero, otro punto acerca del beneficio de orar en el Espíritu es que le enseña a fluir con el Espíritu Santo. ¿Ha oído usted que le dicen ve con la flota? O a veces decimos, no, yo tengo mis planes, por favor, no me los interrumpa. El Espíritu Santo es como un río. Él no es un río, pero es como un río. Esta es un... Necesitamos entrar en ese fluir de lo que Él está haciendo. Y esto es un fluir de conversación con Él. Ese es el fluir del que estoy hablando. No se vaya con el fluir de otras personas porque hay algunas flotas con las que usted nunca debe ir. No ahora, ni nunca, ni antes, ni después. Si alguien le dice, váyase ahí con la flota, usted diga, bueno, depende a dónde va la flota. Si no, no voy. Si son otras clases de flotas que van para otro lado, no, usted no vaya ahí. Yo no voy a tener vergüenza de decir que yo no voy a ir con ellos. Yo le amo, pero no, de ninguna manera. Yo no necesito darles ejemplos porque ustedes entienden de lo que yo les estoy hablando y el Espíritu les revela lo que les estoy hablando a medida que yo hablo. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 15, yo oraré con el Espíritu y también oraré con el entendimiento. Yo cantaré con el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Esto es algo tremendo porque nos está mostrando que está este momento que hay un lugar de oración donde yo voy con el fluir del Espíritu Santo orando en lenguas, orando en el idioma en el que yo hablo y cantar como yo canto en mi idioma. Y a veces tenemos las escrituras de estos cantos hermosos que han sido inspirados y decimos tú eres digno de todo, Señor. Pero ¿saben qué? De momento hay un llamado profundo de adoración donde nosotros venimos a hablar cosas con el Espíritu y de momento empezamos a sentir ese fluir y traspasamos los límites del entendimiento humano. Y a veces entonces nos faltan las palabras para expresarle a Dios cómo nos sentimos y ahí es donde el Espíritu Santo viene y nos ayuda. Y mire lo que sucede cuando nosotros entramos en este río. Cuando estamos aclamados así, uno de los beneficios de orar en el Espíritu, lo próximo que sucede ya estamos en ese fluir de esa conversación y ¿sabe qué? Tenemos un contexto y estamos listos para hacer lo que se nos pide. Ustedes saben lo que estoy hablando. Si usted tiene una conversación larga o corta con alguien y da detalles y de momento una persona entra en el cuarto, dice, oh, lo que están hablando, no entiende lo que está pasando. Tiene usted que regresar y explicarle para que pueda entender lo que está pasando. Pero si usted ya está en la conversación, usted dice, boom, estoy listo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usted va y lo hace y usted flue con ellos y tienen esa misma corriente, esa misma velocidad y cuando hablamos de la corriente y del fluir, vamos a poder fluir en esa corriente. Se suelta estos dones del Espíritu y se suelta aún este liderazgo a veces hay decisiones en los negocios, decisiones en las familias, diferentes cosas, diferentes relaciones en nuestra familia y tenemos que actuar lo mejor que nosotros podemos porque tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos estos beneficios sobrenaturales de hablar en lenguas y no tendría tiempo esta mañana para poder darles todos los detalles, pero ¿sabe qué? A veces le ponen muchas alambres sobre su cerebro para poder estudiar y ¿sabe qué? Ni siquiera activa el centro principal de su lenguaje porque ¿sabe qué? Eso no lo puede activar porque es algo sobrenatural y solo voy a tirar algo para ustedes. si usted va a yoga pues si usted va a yoga y dice pues yo no sé qué hacer ¿sabe qué? A veces ir a la yoga es un poquito más raro que hablar en el Espíritu así que no haga eso ponga usted un mantra que sea un verso de la palabra de Dios y no sé por qué le estoy diciendo esto pero quizás alguien necesitaba oír esto nadie en este cuarto por supuesto ninguno de ustedes ni siquiera los que nos están viendo no estas son personas quizás en el futuro que nos vean todos hasta cierto nivel tenemos este cierto nivel de estar incómodos cuando no entendemos algo pero nosotros tenemos que entender el fundamento de esto el punto número dos es hay una diferencia entre la entre la expresión personal de hablar en lenguas y la expresión de lenguas que es dirigida a la iglesia y quiero explicar la diferencia aquí en los próximos momentos hay personas en este salón que no tienen un trasfondo cristiano hay muchas de las personas de nuestra familia que solamente son la primera generación cristiana otros vienen quizás de un trasfondo católico o quizás a usted se le enseñó algo diferente yo no estoy tratando de enseñarle esta mañana lo que el pentecostés significa yo solo le estoy quiero enseñar lo que la biblia dice yo soy bautista y creo en el ser bautizado en agua si bautizamos a las personas en agua si siempre hemos sido bautistas porque bautizamos a la gente 100% pero hay otro bautismo que se llama el bautismo del Espíritu Santo y también nos gusta ese tipo de bautismo pero al final del día no estamos tratando de definirnos quienes somos porque en el proceso del discipulado nosotros solo queremos seguir a Jesús no queremos dividirnos en esto o en lo otro no nosotros solamente queremos todo lo que Dios tiene para nosotros y especialmente lo que estamos viendo en estos días nosotros queremos todo lo que Dios tiene para nosotros porque Él nos ha equipado para un tiempo como esto así que aquí es donde la confusión viene la diferencia entre la señal de lenguas y los dones de las lenguas cuando hablamos de las señales de la lengua estoy hablando de ese idioma de oración en lenguas y quiero que note la dirección de esa alabanza eso va a Dios estamos hablando unos con otros aun cuando la gente sabe entender esos idiomas ¿saben qué? ellos no escucharon que el evangelio se les predicó a ellos sino que la alabanza va directamente a Dios así que la la señal de las lenguas se refiere a la oración de ir directamente a Dios pero los dones del Espíritu Santo de lo que dice primera de Corintios 14-12 el don de lenguas va horizontal es Dios hablando a la gente un mensaje especial de lenguas que necesita ser interpretado por el cual la gente va a ser bendecida y este don de lenguas es el don del Espíritu usted puede ser quizás una ecuación las lenguas más la interpretación igual a la profecía porque está edificando a la iglesia y a veces Dios lo quiere hacer así Dios viene y hace un fluir en el Espíritu hace un par de semanas tuvimos eso ¿no? no sé ni quién era usted creo que era una hermana de la iglesia que recibió un mensaje en lenguas y hubo un momento de equitud y entonces la pastor Rachel sintió que ella tenía que ella tenía la interpretación pero hubo otra persona que luego tenía la interpretación y ya tenía ratos que no fluíamos así creo que también el pastor David trajo y ¿sabe qué? tenemos que acostumbrarnos a esto que el Señor esté obrando así pero déjeme explicarle la diferencia entre estas dos necesitamos entender la diferencia yo ya empecé a identificar esto y ¿saben qué? ellos estaban confundiendo estas cosas ellos tenían un idioma de oración hablaban en el Espíritu y siento que ellos estaban inmaduros en la iglesia o yo soy de Apolos yo soy de Pablo ellos tenían todos estos retos y Pablo les explicaba y los pastoreaba a través de estas cartas ellos tenían ellos tenían un idioma donde oraban señales de lenguas oh pero uno venía si ustedes supieran cuánto yo podía hablar en lenguas oh yo tengo yo tengo este vocabulario vocabulario masivo de lenguas y se levantaba otro y decía no yo hablo más en lenguas que tú ellos estaban completamente confundidos no entendiendo el corazón de Dios porque esto era una expresión hermosa así que Pablo les está ayudando y él y él pudo enfatizar diferentes cosas que el señor nos enseñó a través de Pablo una de las señales de hablar en lenguas eso es la señal hacia Dios es que el creyente le habla a Dios pero el don es Dios hablando a la iglesia ¿ve la diferencia? uno uno es vertical le estoy hablando a Dios y el otro es horizontal Dios le está hablando a la iglesia 1 Corintios 14 2 dice 1 Corintios 14 2 aquel que habla en lengua no le habla al hombre sino a Dios pero en el verso 5 dice pero la profecía es mucho más que hablar en lenguas a menos ¿por qué voy a hablar en lenguas? y hacen este argumento ¿por qué no profetiza? hay gente que quiere hablar lenguas y no quiere profetizar oh mira estoy presionando algunos botones ahorita no entiéndame yo se lo estoy explicando a menos a alguien que interprete profetizar es más grande que hablar en lenguas y luego ellos saben lo que usted está diciendo para que la iglesia sea fortalecida así que Pablo está diciendo el que estés hablando en lenguas no le va a hacer bien a nadie a menos que alguien venga y lo interprete para que la gente sea fortalecida la señal es a Dios el don es a la iglesia ahora la pregunta es ¿para quién es? si es para Dios tiene que ser para Dios quizás usted oiga a la persona a sus padres a alguien que esté a la parte de usted ellos están hablando en lenguas y no están tratando de darle un mensaje a nadie eso es bueno para ellos pero el punto B con las señales vemos a los creyentes que están hablando en lenguas a la misma vez a través del libro de los hechos hechos 2 hechos 10 hechos 19 todos están hablando en lenguas al mismo tiempo todos están orando todos pueden estar orando en farsi todos están orando a la misma vez y fuerte y es durante el tiempo donde hablan lenguas eso es lo que es el don de lenguas pero con el don de lenguas dice que la señal de las lenguas debe ser uno a uno así que con la señal lo hacen todos juntos a la misma vez y aún cantando en el espíritu alguna vez ha estado usted en un servicio donde están ellos cantando su propio idioma es algo hermoso tenemos que regresar a eso aunque aún cuando Rachel antes de ser cristiana sabe que yo lo he visto en la iglesia cuando se canta en el espíritu y pareciera como que hubieran ángeles yo creo que Dios nos está invitando a eso antes de ella ser cristiana había estado en servicios con sus padres donde ella fue tocada grandemente su vida yo creo que eso es algo muy hermoso pero eso es adoración y mire está yendo hacia arriba pero cuando viene aquí a la iglesia tiene que ser con entendimiento con interpretación el punto C es que la señal de las lenguas el orar en lenguas no necesita interpretación pero el don de lenguas necesita mucha interpretación y yo ya les expliqué esto déjeme añadirle el D que la señal de las lenguas o el hablar en lenguas edifica a usted como individuo pero el don de lenguas con interpretación edifica la iglesia esta palabra edificar viene a ser bien importante y quiero tomar un minuto para decir lo que es es para fortalecer para promover o para fortalecer alguien quiere crecer ahora no es esta la única manera de crecer sabemos cómo crecer espiritualmente tenemos que leer la biblia tenemos que oración tenemos que estar en comunión en adoración para poder crecer pero uno de los que no debemos olvidar de hacer es orar en el espíritu porque nos edificamos a nosotros mismos pero también tenemos que tener el corazón para edificar a la iglesia así que orar en el espíritu te edifica a ti pero el don de orar en lenguas con interpretación edifica completamente todo el cuerpo y esto me trae mi tercer punto y es donde empezamos a ver estas dos cosas acerca de la edificación tenemos que tener un corazón para edificarnos a nosotros y un corazón para edificar a otros tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual cuando simultáneamente estamos promoviendo el crecimiento espiritual de otros cuando un cuando un miembro un miembro aumenta todos aumentamos si usted cuida de mi si usted le importa mi vida espiritual yo también voy a cuidar de su vida espiritual o no tenemos que ser bueno tú crece y déjame a mí no tenemos que tener un corazón donde oh yo voy a enfatizarme en mi crecimiento espiritual es algo vital nuestras mañanas no pueden ser la única manera donde estamos recibiendo algo espiritual tenemos que tener grupos tenemos conexiones tenemos que tener tiempo personal con Dios todas estas áreas vienen a ser momentos donde podemos crecer espiritualmente he leído estadísticas donde las personas que están creyendo espiritualmente tienen por lo menos cuatro contactos en diferente forma para edificarse vienen a la iglesia vienen a diferentes grupos si no tenemos estos tiempos de entrar profundamente en nuestra relación con Dios pues el domingo no es suficiente en otras palabras vamos no vamos a limitar nuestro tiempo de oración no vamos a limitar nuestro tiempo en la palabra nuestro tiempo en la comunión con Dios porque entonces vamos a crecer una persona que lo está haciendo una persona que lo está haciendo constantemente va a crecer y va a crecer pero una persona que solo lo hace el día domingo va a crecer solamente un poquito y esto es lo que las personas asienten a la iglesia no hay condenación pero déjeme decirle esto las personas son y dicen yo no sé por qué no estoy creciendo pero solo vienen una vez a la iglesia nada más no vienen a los grupos no vienen al estudio bíblico necesitamos momentos espirituales de conectar con el Señor y luego nos estamos preguntando por qué este cristiano nuevo en menos de dos años ya está yendo al instituto bíblico para convertirse en pastor ah yo no sé yo no sentí la adoración el día de hoy en el servicio así que aquí me voy a estar así que sabe que si ellos tiemblan yo levanto mi mano y si esta persona aquí una persona con mucha sed en un desierto yo te necesito más que todo Señor y yo canto himnos cantan alabanzas cantan en español en inglés en portugués ellos cantan cantos de Beto y sabe que a mí me encanta que estemos juntos que nos gocemos necesitamos este tiempo de comunión pero la iglesia la iglesia primitiva se reunía en la iglesia y también se reunían en sus casas y había ese fluir del espíritu y tenemos que venir a la mesa y muchas veces también tenemos que saber cómo abrir la palabra y alimentarnos de la palabra cómo agarrar al Señor para nosotros mismos para poder aumentar nuestro propio crecimiento espiritual así como cuando vamos a un menú a pedir y decimos mire por favor deme una doble hamburguesa con doble carne con doble de todo así tenemos que orar y buscar a Dios aún cuando no hay nadie alrededor tuyo para animarte para edificarte para ayudarte y tú dices cómo voy a poder hacer esto la Biblia dice que David se fortalecía en el Señor todo estaba contra él su propia gente nadie le entendía él perdió su familia perdió el trabajo perdió todo y en ese momento cuando todo estaba quebrantado David se fortalecía en el Señor él sabía cómo agarrar al Señor para él cuando nadie había alrededor cuando no había nadie cuando no hay nadie en el cuarto cuando no hay nadie alrededor el pastor no está tienes que saber cómo agarrar al Señor los grupos los líderes no están todo está yendo mal fortalécete en el Señor tenemos que saber hacer eso a veces tenemos que orar en el Espíritu Santo sí Señor yo voy a estar orando en el Espíritu me voy a animar en el Señor hasta que mi fe se esté levantando y yo esté bien otra vez de regreso al lugar de fe que Dios me ha llamado usted haga todo lo que tenga que hacer lea la Biblia ponga un CD danse cante haga todo lo que tenga que hacer yo dije CD ah que bien todavía tengo una casetera donde puedo oír un CD en mi carro eso es divertido alguien tiene para escuchar los discos si lo tiene hable conmigo excelente a la misma vez tenemos que tener nuestro propio crecimiento espiritual tenemos que seguir creciendo en la palabra como sus seguidores y tenemos que tener ese corazón para fortalecer a otros esto es como el discipulado mire aquí como Milt él ha sido fiel en su propio caminar con el Señor usted es como un discípulo pero también usted es como un imán que trae a otras personas para también aprender y ser discipulados entonces el corazón del Padre está siendo derramado sobre usted y a través de usted así que Milt es un hombre de Dios él cuando estuvo ahí no quiero ponerte que te dé pena pero mucha gente le encanta el ejemplo que tú has puesto de tener un corazón para otros amén ese es el principio del fluir espiritual lo más que usted crece en el Señor usted va a tener otro corazón para que otros sean fortalecidos animados usted le va a dar al discipulado el Espíritu Santo deposita ese valor en usted y usted empieza a tener este amor para otros se acuerda como el Espíritu viene a su lado y le ayuda así como viene y le ministra a usted también le dirigen el camino para que usted ministre a otros así es como funciona así es como está creciendo y caminen de poder caminar en el Espíritu quiero darle este verso de darle estos dos valores para edificar a otros y yo ya leí parte del verso en el verso 18 dice yo doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes y Pablo está hablando de su propio crecimiento espiritual y doy gracias a mi Dios porque yo necesito mucha fe yo tengo mucho ministerio que hacer tengo que ir a Roma predicar y Pablo no estaba solo pensando de Roma después de Roma tengo que ir a España él tenía una gran visión él sabía cuánto él necesitaba el poder del Espíritu Santo porque él no podía completar todo lo que él quería hacer en su propia fuerza así que yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes y siento como que parte de lo que Pablo estaba diciendo es la emoción que había en la iglesia él está diciendo aquí yo estoy a punto de decirle lo que debe y lo que no debe decir y no quiero que me malentienda lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo que nunca debe hablar en lenguas porque yo lo hago más que todos ustedes y eso fortalece mi grupo espiritual pero mire lo que dice en el verso 19 en la iglesia pero en una reunión en la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar cinco palabras compensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido yo practico esto yo fortalezco mi vida espiritual pero cuando viene la reunión yo quiero poder discipular poder enseñarle edificar e instruir a otros por eso es que hablo en griego latín hebreo en diferentes lenguas y voy a hablar cualquier idioma que sea necesario para que ustedes puedan entenderme así que él estaba muy agradecido de tener este crecimiento espiritual dentro de él pero también tenía esta carga que otros tuvieran crecimiento espiritual y mi deseo que se puedan hacer ambas cosas tener este valor de fortalecer su crecimiento espiritual o no me voy a quedar estancado voy a crecer y a la misma vez abrazar este valor donde usted va a decir yo voy a ayudar a otro oh si yo soy un creyente nuevo pastor Kayla y fui a la clase eso es sorprendente usted puede enseñar a otros a que aprendan lo poquito que usted ya aprendió porque todo eso es bueno se acuerda de Philip cuando encontró a Jesús él fue y agarró a Natanael ven Natanael ven a conocer a este hombre a Jesús de Nazaret y Natanael dijo que algo bueno puede salir de Nazaret si solo ven yo tengo tiempo solo ven y mira tú sabes me conoces mejor que yo y mire a un paso que estaba ahí él tenía ese corazón de traer a sus amigos a Jesús así que tenemos que tener este tenemos que abrazar este deseo de poder ayudar a otros en nuestra vida Pablo está enfatizando al deseo yo oro en lenguas más que todos ustedes pero quiero hablar cinco palabras con entendimiento para ayudar a otros y las dos cosas son valiosas ¿puedo decir amén? y quiero solamente para decir esto a orar y hablar en el Espíritu Santo edifica mi fe pero también el Espíritu Santo obra en mí para que yo pueda animar a otros y pueda tener un corazón para otros cada vez en cada avión te dan siempre esta demostración de seguridad donde te dicen pon la máscara que va a caer de aquí arriba la pones en ti mismo y después se la pones a otra persona tú no te quieres desmayar tú tienes que poner tu propio oxígeno para que luego puedas ayudar a otros y esto es lo que está diciendo necesitamos nosotros tener nuestro propio crecimiento espiritual para crecer para respirar y después ayudar a otros para que puedan ser animados crecer y fortalecidos así que las dos cosas fortalecen nos fortalece a nosotros y otros son fortalecidos usted va a escuchar algunos anuncios ya casi termino usted va a escuchar acerca de la orientación de liderazgo en la iglesia para el día de hoy porque hacemos grupos quizás usted ha visto aquí en New Life este proceso del que estamos hablando ama a Dios crecemos juntos y sirva a otros amamos a Dios en adoración crecemos juntos en diferentes grupos y servimos a otros en ministerios estos grupos donde tienen esta pieza donde crecemos juntos y aquellos que lo están dirigiendo están teniendo otra pieza que dice estoy sirviendo en el ministerio y ahora tienen esta oportunidad y usted tiene la oportunidad y la libertad de venir y tomar la otra yo le quiero dar una oportunidad que hay oportunidades ahora y yo estoy muy emocionado de estas oportunidades porque vamos a comenzar los grupos agosto 29 y estamos dando ese entrenamiento para que las personas estén listas quizás usted dice yo quiero dirigir o yo quiero ayudar o no lo sé pero quiero quiero ver si me interesa así que venga esta noche cuando hablamos de los diferentes grupos que hay en la iglesia eso es la edificación del cuerpo de Cristo donde se está promoviendo el crecimiento espiritual de otros yo quiero crecer pero también quiero crear espacios en nuestra comunidad en el condado de Marín en Sonoma o donde quiera que esté yo quiero tomar esta oportunidad para crear espacio para que otros crezcan quizás viene de Richmond nosotros podemos hacer grupos en cualquier lado es básicamente diciendo queremos hacer iglesia no solo los domingos pero queremos tener reunión de creyentes que estén creciendo y se estén conectando amén necesitamos todo clase de grupos necesitamos grupos para nuevos creyentes necesitamos grupos bíblicos grupos para las mujeres grupos para los hombres grupos para los jóvenes grupos de actividad los amamos todos y pronto vamos a tener otros grupos que se van a reunir los miércoles tenemos como 13 salones aquí donde hay diferentes grupos que están tomando lugar solamente escoja un número nosotros queremos ser creativos en esta estación y queremos que en la comunidad queremos romper el aislamiento que ha traído el COVID y traerlo a una conexión de crecimiento espiritual pueden decir amén piense de esto piense como una oportunidad de poder tomar pienso del grupo de Ariadna grupo de Marcia miren tenemos diferentes países que se están conectando este es como una iglesia en español donde la gente está viniendo a Cristo todos los meses están siendo animados y están viendo milagros y es y todo sucede en Zoom lo que sea sentimos que esto es para todos poner nuestras manos y poder hacerlo juntos porque es como todo el cuerpo tiene que ser equipado para hacer la obra del ministerio yo creo que o quizás usted dice oh yo ya hice eso yo ya tuve un grupo fue un poco difícil no importa si solo son tres personas yo he enseñado clases en el instituto bíblico con 100 personas ahí y he enseñado otra clase donde me he tenido que preparar por horas por horas a una sola persona y esa sola persona que estuvo en mi clase de instituto bíblico ahora está sirviendo al Señor en el ministerio tiempo completo así que si usted tiene un grupo de tres personas una vez yo hice un grupo y lo hice por varios años y creo que lo voy a volver a hacer y yo hacía este grupo donde yo tenía 12 personas y en otras semanas solamente era mi perro y yo yo estaba pensando en la asistencia puedo contar al perro en el grupo así que yo oraba por mi perro y orábamos juntos ay yo no quiero que usted piense ah bueno yo ya probé esto no 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 eso no importa no importa si lo hizo bien o no Dios lo puede usar en su única manera como usted es este es un momento de poder a crecer espiritualmente cada uno de nosotros y luego decir quiero ayudar al crecimiento de otros y quizás usted lo va a oír después del servicio así que va a haber aquí una clase así que solamente venga usted no está comprometiéndose a hacer nada solo venga a oír a ver si Dios le habla algo a usted y si usted está en línea usted también va a mirar que en línea también tiene una oportunidad para poder para poder participar si le interesa así que pongámonos de pie vamos a tener Santa Cena el día de hoy y mientras nos preparamos para esto queremos que el grupo de alabanza nos dirija en este canto y vamos a adorar a Dios mientras nos preparamos para terminar así que vamos a orar y luego entraremos en el canto Padre te damos gracias el día de hoy por tu palabra te damos gracias Espíritu Santo tú estás edificando la iglesia que mientras oramos en el espíritu tú nos edificas pero Señor en esa edificación hay un fluir donde queremos promover el crecimiento espiritual de otros y Señor yo oro que podamos agarrar estas dos cosas valiosas en esta temporada yo oro Señor que el aislamiento sea quebrado y mientras venimos a la Santa Cena somos recordados que tú rompiste el velo tú aún quitaste esa pared que había entre media entre uno nosotros Señor yo oro que nos ayudes como iglesia póngale la mano a alguien que está al lado ahí en el horno Señor rompe toda pared de aislamiento y que entremos y que entremos a una comunidad bíblica sobrenatural en nuestra casa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aún ahora en este cuarto haz algo en este momento Señor espíritu de aislamiento te quiebro en el nombre de Jesús esa cosa que esa mentira que nos está viniendo a decir que estamos solos Señor la quebramos porque damos gracias que tú nos has puesto en la familia de Dios te damos gracias Señor gracias Señor cantemos este canto juntos como una familia gracias